hola mi gente que tal como están bienvenidos a el sazón de mi cocina hoy vamos a hacer una deliciosa estupenda fantástica torta de naranja o bizcocho de naranja no se puede perder esta receta y recuerde que los ingredientes están escritos aquí abajo en la descripción del vídeo por aquí tengo 250 gramos de harina de trigo todo uso le he mezclado también media cucharadita de polvo de hornear y 50 gramos de leche en polvo todo está cernido en el mismo recipiente si usted no cuenta con leche en polvo puede sustituirlo por más harina 210 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 100 ml de aceite vegetal 70 ml de jugo de naranja ya sea de caja o natural 275 gramos de azúcar una cucharadita de ralladura de naranja 5 huevos grandes si cuenta con huevo mediano ocupará 6 y para decorar yo ocuparé un poquito de dulce de leche este dulce de leche estaba bastante espeso así que lo combiné con una cucharada de leche y lo puse en el microondas 10 segundos y almendras rebanadas necesitamos un molde de 22 centímetros de diámetro puede tener agujero o no y vamos a engrasar y enharinar antes de empezar con la receta vamos a encender el horno a 200 grados celsius recuerde la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente al igual que el resto de ingredientes le vamos a agregar el aceite el azúcar y la ralladura de naranja y vamos a batir alrededor de 5 minutos a velocidad media luego de 5 minutos la mezcla se verá así puede que se vea como cortada pero no se preocupe que es completamente normal ahora vamos a empezar a agregar los huevos uno a uno y vamos a batir cuando el primer huevo ya se vea incorporado vamos a seguir con el segundo y este proceso vamos a hacer con el resto de los huevos cuando uno ocupa batidora eléctrica suele irse la mezcla hacia las paredes del recipiente así que con una paletita nos vamos a ayudar para que no nos queden restos ahí y para que todo se incorpore muy bien y ya cuando los huevos están bien mezclados vamos a agregar el jugo y vamos a batir un poquito más la mezcla usted va a ver como que se corta es porque le hemos añadido el jugo de naranja pero ya les digo no se preocupen ahora vamos a agregar la harina con la leche en polvo y el polvo de hornear yo aquí tengo los tres ingredientes voy a remover un poquito se lo voy a agregar en dos partes y ahora me voy a ayudar con la paleta para remover para integrar ya no lo hago con la batidora porque hay un pequeño riesgo que batamos de más y entonces va a empezar a desarrollarse el gluten de la harina y ya no nos va a quedar un bizcocho esponjoso sino que nos va a quedar más denso apelmazado así que vamos removiendo tratando que no nos quede harina en las paredes del recipiente y en el fondo y agregamos el resto de la harina hemos incorporado la harina con movimientos envolventes ya no hay grumos ni rastros de la harina y se pueden dar cuenta que la mezcla ya no se ve cortada tiene una apariencia lisa la vamos a vertir en el molde que como bien saben tiene que estar engrasado y enharinado y ahora vamos a tratar de emparejarla un poquito damos unos golpecitos y si en un dado caso usted se le ha chorreado las paredes del molde o en la parte de aquí del centro va a limpiar con mucho cuidado ya que esa mezcla se nos puede endurecer en el horneado y no va a crecer de forma el bizcocho me ha sobrado bastante espacio en el molde y a mí me gusta ponerle papel aluminio encima me gusta hacerlo así para que esta parte del bizcocho que tiene contacto con el calor no se me ponga muy dorada ni se me reseque cuando introduzcamos el molde vamos a bajar la temperatura a 180 grados celsius vamos a dejar hornear alrededor de una hora a hora y 15 pero a partir de la hora de horneado vamos a hacer la prueba del palillo para ver si ya está listo ya estuvo el bizcocho o torta de naranja como ustedes le quieran llamar huele riquísimo en total estuvo una hora y 10 minutos en el horno a partir del minuto 55 le introduje el palillo pero aún salía un poquito de la mezcla así que lo dejé otros 15 minutitos más y le quité el papel aluminio para que se dorara un poquito y miren qué bonito quedó ahora sí está completamente cocido y lo voy a dejar reposar en el molde unos 10 minutitos no más antes de desmoldar y antes de desmoldar vamos a asegurarnos que se despegue de los laterales este se ve así bien bonito está despegado pero si necesita usted ponerle algún cuchillito pues se lo pasa con cuidado ahora que el bizcocho está completamente frío lo voy a decorar y ahora le voy a poner la almendra que está rebanada y tostadita también esto es opcional esto es solo para que tenga un poquito más de decoración no porque en sí solo el bizcocho sabe delicioso vamos a servir un pedacito para que ustedes vean cómo se ve esto por dentro este es el resultado final mi gente una torta de naranja con un sabor único suavecita esponjosa si la sumergimos en café o en leche lo va a absorber sin ningún problema de lo tan esponjosa que está espero que esta receta les haya gustado tanto como a mí me gusta si es así dejen su like, su comentario, suscríbanse a este canal gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina y nosotros nos vemos en otra receta adiós